Expertos advierten que el país está reviviendo el fantasma de los apagones Esto en consecuencia de la sequía generada con el fenómeno del niño Ojo al dato, recientemente se conoció que el nivel de los embalses de generación eléctrica, por ejemplo Urra S.A. Estos tienen el promedio más bajo de los últimos 20 años, con el 31,6% XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, ha pedido al gobierno de Gustavo Petro Que deje de exportar energía a Ecuador como medida para ahorrar en Colombia Sin embargo, el ministro de Energía dio un parte de tranquilidad asegurando que el fenómeno del niño está en su fase final Y aunque los embalses están en sus niveles mínimos del 31,6%, aún están por encima de valores críticos en 4,7% Es decir, sin riesgo de abastecimiento, pero sin relajarse Ahora entra una frase clave que es la recuperación de los embalses Y que a fin y a o aire no amenacen a los usuarios con algún apagón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!